Sabíamos que en algún momento podía pasar esto, pero no sabíamos que podía ser por un templo que se derrumbe la escuela. Como nuestra escuela ya tiene muchos años, entonces ya necesitaba cambiar, pero así de esa forma, como acá ha ido, no pensábamos nunca nosotros. En esa época estaba, digamos, en ese día estaba el ejército acá en el pueblo. Entonces ellos han sido uno de los que nos han ayudado a trasladar las cosas para acá. Después también vehículos de acá, del mismo pueblo, que vinieron, los padres de los chicos, exalumnos también de la escuela Magdalena, que son los que han venido, los maestros. Todos, todos se han acercado para que nosotros podamos trasladarnos para acá. Mucho trabajo, un cansancio, por supuesto, y bueno, un poco así de tristeza, porque ni pensábamos nosotros que teníamos que venir para acá. ¿Y los chicos cómo reaccionaron? Y no sé, mira, porque dentro de todos los chicos estaban asustados, todos estaban asustados, porque gracias a Dios que no estaban los niños. No ha sido un día de trabajo de la primaria, porque se han caído tres aulas y son, digamos así, capaz que con varios chicos y capaz que iba a ser una tremenda desgracia, ¿no? En mi casa es 60 veces ahí. Después que sucedió eso, hemos contado nosotros con el apoyo de gente de Salta, que han sido los que han venido y dieron charlas a los niños, a los docentes, a los padres. Se ha trabajado mucho con eso. Y, digamos así, los docentes también han trabajado con las chicos. Han ido trabajando, han ido viendo de poder hacer un poquito que se olviden, ¿no? De lo que ha sucedido, por supuesto que nunca nos vamos a olvidar nosotros de eso, siempre estamos pendientes. Pero es que se ha trabajado mucho. Pero es que secuelas así han quedado, han quedado muchas secuelas acá. Y claro, chiquitos, por ejemplo, que todavía tienen miedo, ¿sí? O sea, el despegarse de los padres, especialmente los más pequeños, ¿no? Tienen miedo. O algunas veces, yo me acuerdo también que hemos participado del Vía Cruz y ahora en la Pascua. Y justo había un momento así de la representación que había un sonido así medio raro para nosotros. Y lo hemos asociado justamente con el temblor.